Me dijo Caro Listo Si, si, entonces que lo iniciamos de una Listo Me dijo Caro Listo Si, si, entonces que lo iniciamos de una Bueno, hola a todos Creo que ya estamos en vivo Por favor, los que están en el chat Me confirman si me escuchan Perfectamente Listo Si, si, entonces que lo iniciamos de una Bueno, hola a todos Creo que ya está Por favor, los que están en el chat Me confirman Listo Ahí nos están Escuchando Ok Listo Buenas noches Muchas gracias a todos por acompañarnos El día de hoy En otro Meetup más Otro Meetup de Python Bogotá Agradeciendo a las personas de Python Colombia A todas las personas que nos suelen ayudar En este tipo de eventos Caro Gómez Alejandro Rendón Parte de la comunidad Python Pereira Y Python Medellín Que también nos ayudaron acá A ajustar algunas cosas para el streaming Y bueno Vamos a hablarles muy rápidamente El Meetup de Python Bogotá Y a darle la entrada A nuestro speaker el día de hoy Entonces Como todos ya saben Y las personas que se están conectando Hasta ahora A este tipo de eventos Somos un Meetup En este caso El de Python Bogotá El objetivo Como la gran mayoría de comunidades Es compartir conocimiento Compartir experiencias Aprender entre nosotros Ayudarnos Crecer entre todos juntos Entonces Nuestro objetivo es ese Congregar a las personas Que estamos en Bogotá Y Todo lo que tiene que ver Al red de tecnologías Python De nuevas técnicas para desarrollo Nuevas librerías Y bueno Entre todos ayudarnos un poco Llevamos ya un buen tiempito Haciendo Meetups Entonces Como les decía Nuestra idea es crecer en comunidad Ir a diferentes espacios Hablar de diferentes aspectos No solamente aspectos técnicos Sino también aspectos de emprendimiento Aspectos que tienen que ver Con educación Con la forma en la que podemos aprender Y que podemos seguir trabajando Pues En este mundo de la tecnología Que cambia constantemente Actualmente En el grupo del Meetup Tenemos más de 2.700 miembros Y bueno En las diferentes redes sociales Pues sumamos otro poquito más Ya somos una comunidad Bastante grande Cada vez más establecida Y más regular En nuestros eventos Más de 45 Meetups Pues en los últimos años Y actualmente Somos tres personas organizadoras Carlitos John Tamayo Y pues mi persona Y hoy Pues les traemos una charla Bastante interesante Traía De uno de los Eternos Acompañantes De la comunidad De Python Colombia Ha participado En todas las PyCon Participó En la SciPy LaTAM Del año pasado Que también se hizo Acá en Bogotá En la Universidad de los Andes Y bueno Siempre está con nosotros Y hoy es un gusto Tener a Jorge Martínez Esta es una charla Que él realizó En la PyCon 2019 Entonces Esperamos La disfruten mucho Esos temas Súper interesantes Que mezclan Inteligencia artificial Tecnología Con un área artística Lo que es bastante bonito Pues nada Le damos acá el inicio A Jorge Finalmente Cualquier Contacto Que quieran hacer Con nosotros Pues tenemos Todas las redes sociales En Facebook Twitter Meetup Instagram Todas con Python Bogotá Esperamos Nos sigan También sigan Al resto de comunidades Del país Más tarde les contaremos Un poquito de eso Y pues si quieren ser Speakers Y aportar un poco A la comunidad También nos pueden escribir Diligencia en el formulario Se postulan Y les dejamos un espacio Para que nos enseñen Todo lo que puedan Y seguir compartiendo En comunidad Entonces Sin más preámbulos Les cedo la palabra A Jorge Martínez Listo Gracias Carlos ¿Me escuchan bien? Perfecto Ok Listo Bueno Buenas noches Un placer Presentar En este Meetup De Python Bogotá Espero en algún momento Cuando se pueda viajar a Bogotá Presentarlo físicamente Y poder Hablar con ustedes Y cambiar Intereses O cambiar temas La charla de hoy Tiene que ver con Como decía Carlos Con Un algoritmo Que En inglés Se llama Style Transfer O transferencia de estilos Y es un algoritmo Que se utiliza En el área de visión Para tener dos imágenes Y donde tenemos Una imagen De estilo Y una imagen de contenido Podemos generar Una nueva imagen Ya más adelante Vamos a ver Un breve demo De cómo funciona El algoritmo Y mostraré Ciertos ejemplos Entonces Comencemos Listo En la introducción Como les hablaba ahorita Nosotros tenemos Dos imágenes La imagen de arriba Es una imagen De la Plaza de la Aduana De Barranquilla Y abajo tengo Una pintura Entonces Un cuadro Entonces la idea O el propósito De este algoritmo Es Poder generar Una nueva imagen Donde yo Tengo el contenido De la imagen De arriba De la Plaza de la Aduana Mientras que el estilo Se lo aplico Con base En la imagen de abajo Entonces Para esto Vamos a utilizar Redes neuronales Y el propósito De esta charla Es explicar Cómo funciona O cómo funciona Este algoritmo Antes de hablar Del algoritmo Como tal De transferencia de estilos Voy a dar Como un breve Una breve Introducción De cómo funcionan Las redes O en especial Cómo funcionan Las redes Convolucionales Y cómo se utilizan Para Realizar esta tarea Esta área De transferencia de estilos Es una de las áreas Más recientes De investigación En el área De visión por computadora La visión por computadora Es una rama De la inteligencia artificial Que se encarga De establecer análisis O inferencias A partir de imágenes O videos Entonces Hay temas Hay temas como Seguimiento De objetos En videos O temas Como reconocimiento De actividades O simple detección De objetos En imágenes Y esta área De transferencia de estilos Ha sido Uno de los temas O de los tópicos Que ha realizado Una transición Bastante rápida Desde la academia A la industria Entonces Ese es un ejemplo De un artículo De investigación Donde aplican Ciertas Donde aplican Transferencia de estilos Para películas Entonces Ahí pueden ver Los autores Y en esa En una de las autores Es Kristen Stewart Es una actriz La famosa De Crepúsculo O de Twilight Ya Transferencia de estilos Tiene Digamos que Es un tema Que inició Hace cinco años Y digamos Que ha generado Bastante interés Por la Por la facilidad Que ha tenido De llevarlo a la industria Digamos que A diferencia De otros algoritmos No representa Las problemáticas Que tienen Los demás algoritmos Por ejemplo Escalabilidad Con múltiples clases O Digamos La velocidad Con que el algoritmo Tiene que ejecutarse Y cosas de ese tipo Entonces Una breve introducción De redes neuronales Digamos que De manera general O de manera Súper básica En una red neuronal Nosotros tenemos Digamos Nuestros datos De entrenamiento Que en nuestro caso Son imágenes ¿Sí? Esos datos O sí En datos de entrenamiento O datos de prueba Pasan por una Lo que se llama Lo que sí Lo que se puede decir Como cajas negras Que es una función Y esa función Nos arroja Una salida En este caso La salida Puede ser una predicción Puede haber casos Donde La entrada No son imágenes Sino que puede ser audio O texto Y la salida No necesariamente Tiene que ser texto Sino que puede ser Por ejemplo Imágenes O puede ser Audio O otras cosas Entonces Dependiendo de la aplicación Puede variar Entre Entrada Y salida Pero a la larga Es un conjunto De pasos Donde Dada una entrada Me conduce a una salida Y ahora Vamos a abrir Qué son esas redes neuronales Si yo desempaqueto Esa caja negra Digamos que Esa caja Contiene un conjunto De Capas Digamos que Cada una de esas capas Contiene Lo que se llaman Filtros Y Y realizan Una operación Matemática Que se llama La convolución ¿Ya? Entonces En esa caja negra Yo tengo un conjunto De filtros Donde da una imagen Va a pasar esa imagen Por esas funciones Y a la larga Me va a entregar Una predicción Entonces En las últimas capas De la red Para las personas Que tienen ya experiencia Con redes neuronales Las últimas capas Son las capas Softmax Que me arroja Como una probabilidad De que De esta imagen Que clase pertenece En este caso En la clase W Entonces Es un forward pass Dada la imagen Pasa por una serie de etapas Y me arroja la predicción Entonces En cada una De estas capas Como venía diciendo Se realiza Una operación Que se llama La convulsión Entonces Básicamente Tengo mi imagen Que mi imagen En procesamiento digital De imágenes A visión Una imagen Se puede Considerar Como una matriz De tres dimensiones Entonces Donde Los dos primeros números Corresponden a la resolución Que es el alto Y el ancho Y este valor de tres Corresponde al número de capas Como es una imagen En este caso RGB Va a tener tres capas Si vamos a trabajar Si vamos a trabajar Con imágenes En escala de grises En vez de tener tres capas Va a tener solo una Que son los valores de grises ¿Ya? Puede darse casos En que la escala de la imagen No sea RGB Sino que puede ser CMY O puede ser HSB Ya dependiendo De la aplicación Y esa matriz Va a contener Valores Básicamente Una matriz Como un arreglo numérico Que está organizado Esos valores Van a oscilar Entre cero A 255 Donde cero En una imagen Bastante oscura Perdón Donde un valor de cero Corresponde a valores Bastante oscuros En una imagen En escala de grises Mientras que 255 Corresponde a valores De blancos ¿Ya? Entonces digamos que Esta es mi imagen Y esa imagen Yo la voy a pasar Por la primera capa En esa capa Voy a encontrar Un conjunto de filtros Entonces digamos Que este es un ejemplo De un filtro Y va a realizar La operación Que se llama La convolución Entonces la convolución Es una función La convolución Es una función Para los que estudian Electrónica Es una función Para sistemas lineales Invalientes en el tiempo Que eso Lo que hace Es arrojar La salida De un sistema Entonces en este caso Nuestra salida Va a ser Unas características Entonces De manera rápida Yo tengo mi imagen Que es esta Y voy a posicionar El primer filtro Que voy a convolucionar En la posición En la primera En la posición izquierda Superior de la imagen Esa imagen Va a realizar La operación De convolución Que son A la larga Son sumas Y multiplicaciones En cada una De las posiciones Y me va a arrojar Una salida Entonces aquí Tengo un ejemplo De Aquí tengo un ejemplo De Una convolución De un kernel 3x3 O un filtro De 3x3 Y aquí voy a arrojar Cada uno De los resultados De esa convolución Luego Es una función Digamos que Luego va a seguir A la siguiente Porción de la imagen Realizando esa operación Por lo que al final Yo voy a tener Un resultado Que se puede Denominar Mapas de características O funciones De activación Entonces Al realizar Esa operación Donde yo tengo Mi imagen De entrada Que es 32x3 Un ejemplo Y le voy a pasar Un filtro De 5x5x3 Hago el proceso De convolución Es decir Deslizo Ese filtro Por toda la imagen Y me va Va a regresar Sumas y multiplicaciones En cada una De esas operaciones Y a la final Me va a entregar Otra Se puede considerar Como otra matriz U otro tensor Que Pasa por otras capas Que son las capas De activación Las capas Relu O las capas Sigmobiles Pero para este Para el scope De esta presentación No voy a hablar de eso Pero me va a entregar Cómo salía Lo que se llama Una función de activación Entonces Este es un ejemplo De una convolución Con un filtro De este tipo Luego Puede que yo Como es un banco De filtros O un banco De Sí Un banco De filtros Yo voy a tener Un conjunto De salidas Entonces Digamos que Voy a pasar Por la misma imagen Otro conjunto Otro filtro Va a realizar la operación Y va a entregar Una siguiente Mapa de activación Una función de activación Por lo que Al pasar la imagen Por la primera capa De la red Que es el primer Banco de filtros Él me va a entregar Un conjunto De mapas de activaciones Entonces De manera rápida Yo tengo mi imagen Pasa por el primer Banco de filtros Tengo un mapa de activaciones Pasa por el siguiente Banco de filtros Voy a tener otro Mapa de activaciones Y así sucesivamente Donde yo voy Como Redimensionando los datos O sí Comprimiendo O expandiendo los datos Dependiendo de la aplicación Y al final Yo voy a entregar Un vector Que es lo que se conoce Como el vector De características Luego pasa por las etapas Lo que les mencionaba ahorita Las etapas de softmax O las etapas de Sí Las etapas de predicción ¿Ya? Como les decía ahorita En cada una de estas etapas Existen lo que se llaman Las point layers Que son las sigmovd O las reluz Pero no voy a hablar Sobre ellas ahora Entonces listo Eso es lo que se llama Como el forward pass De una red Convolucional Tengo imagen Paso del conjunto De filtros Me arroja una predicción Pero ¿Cómo se entrena? Esa es la pregunta Entonces Este es el proceso De entrenamiento Donde Digamos que Cuando yo quiero En modelos De machine learning Cuando yo quiero Entrenar Una red neuronal Yo no sé Cuáles son las características Que mejor definen Mis datos ¿Sí? Yo tengo que pasar Mis datos Mis datos O mi dataset De imágenes Por ese conjunto De filtros Y esos filtros Digamos que No sé si esos valores Son correctos ¿Sí? Entonces Como yo no sé Que son correctos Yo tengo que Medir Qué tan bueno O qué tan malo Es esa Esa predicción Por lo que Por ejemplo Yo tengo que medir Que dada esta imagen Que el modelo Sea capaz de predecirme Correctamente Si eso es un león O si eso no es un león O si es otro animal O si no sé Es un avión Algo así Entonces Existe una métrica Que depende De la aplicación En este caso En redes neuronales Es una función Que se llama Función de pérdida Entonces Esa función de pérdida Me va a medir Digamos Numéricamente Qué tan bien O qué tan mal Hizo mi modelo Realizando la predicción Si el modelo Lo Digamos Independientemente Si el modelo Lo hizo mal O lo hizo bien Él va a computar En la etapa de entrenamiento Ese valor Y teniendo ese valor Yo lo que hago Es propagarlo En las En las Capas De manera inversa Como en vez de hacer El forward pass Yo le hago un backward pass Es decir En vez de pasarlo De aquí A acá Yo lo que hago Es pasar Esa métrica de error Yo la paso En cada una de las capas De manera inversa Y lo que va a hacer Es actualizarse Entonces Esa actualización Me va a ayudar Que en las próximas etapas De entrenamiento El modelo Sea capaz De predecirme De manera correcta Por eso es que De manera De manera rápida Una red neuronal Es un conjunto En el Transjunto de Forward y backward pass Donde yo En cada una De esas De esas épocas O de De las habitaciones Dependiendo de cómo Están distribuidos los datos Me ayude A corregir Mi red Ya teniendo esa red Ya teniendo Esa corrección De manera Después de 2000 De manera 4000 épocas Dependiendo de los datos Esta red O este conjunto De capas Que es de manera Interna Un conjunto De filtros Me va a decir Me va a poder hacer Predicciones De manera Correcta Y ese es el gran Propósito De las redes neuronales O de los modelos De Machine Learning Es que Dado un conjunto De datos Sea imágenes O el conjunto De datos Que yo quiera El sistema Sea capaz Con el modelo Que yo tengo De hacerme Predicciones Con datos Que no haya visto Eso se conoce Como generalización Entonces Ese es El gran Lo que se llama El gran propósito Y Es un proceso Que sigue En continua mejora Digamos que Hace No sé Hace 10 años No existía El mismo rendimiento Ahora en las predicciones Como existen ahora Y digamos Que la ventaja De las De las tarjetas de video Las GPUs La gran cantidad De datos Ha ayudado A que estos modelos Tengan mejores resultados En esta época En estos días Entonces ¿Qué sucede? Digamos que Como les he mencionado Ahorita En estas etapas En cada una De estas Al pasar mi imagen En cada una De estas etapas Yo voy a tener Una salida ¿Sí? Esa salida Como les mostraba Ahorita Es una Tapa de activación Como podemos ver En imágenes Como es en imágenes Esas capas O esas activaciones Me pueden ayudar A determinar Características Que pueden Describir Esa imagen Entonces Eso se conoce Como descriptores Digamos que Históricamente Antes de De todo Cuando Antes de que Deep Learning Se volviera popular Y las redes Convolucionales Y todas esas cosas La gente Hacía esa extracción De características Manualmente Entonces Anteriormente Se hablaba Por ejemplo El Galaltrix O la mezcla De histogramas Gradientes O se Conocía Los famosos Descriptores De Who O se O se Escuchaban De los Hard Cascades O la Cascada De características De Hard Entonces Ese era un proceso Manual Que dependiendo De la Activa De Activa No Dependiendo De la Aplicación Que uno Quería realizar Se escogían Ciertos Descriptores Ciertos Vectores De características Y también Dependiendo De esas Características Se escogía O se Seleccionaba Un modelo De Machine Learning Acorden Entonces Por ejemplo Siempre que se usaba Histograma Gradientes Se podía usar SVM O se podía usar KNN Mientras que Para descriptores De Perdón Descriptores De Cascadas De Hard Se utilizaba Este ¿Cuál es eso? Boosting Lo que vimos de Boosting Entonces Sí Eso era Extracción De características Ahora Con las redes Neuronales O las redes Convolucionales En la misma Etapa De entrenamiento Me ayuda A extraer De la imagen Las características ¿Sí? Y lo chévere O lo interesante O la razón Por la que Se volvió Tan popular Es que Uno podía Al desempaquetar Esta caja negra Como En las épocas Anteriores Se veía Como si fuera Una caja negra Uno podía Ver en cada Una de las etapas O en cada Una de las salidas De las capas Cómo se veían Esas características Entonces Digamos que Características De bajos niveles Uno podía ver Bordes De la imagen De la imagen A ciertos Entonces Los low level features Se conocen Cuando son Las capas Más bajas De la red Mientras que Se va subiendo La capa Perdón Sí Se va subiendo De tapas O de capas Se pueden ver Digamos Objetos O se pueden ver Ya Lo que se conoce Como información Semántica Es decir Dada una imagen Nosotros podemos Hacer una descripción Breve De qué es esa imagen Por ejemplo Aquí podemos ver Que es un ojo Que hay pestañas Y cosas de ese tipo Entonces Eso anteriormente No pasaba Digamos que Antes no había Como cierta Artes Había como cierto Misticismo Para saber Qué había dentro De esa red Porque Uno sabía Que Ok Dar una entrada Dar una salida Pero No se sabía Por qué pasaba O qué Podía uno mejorar O qué podía cambiar Uno en una capa Y colocar en otra capa Para poder Para poder mejorar El rendimiento Entonces Este fue Una de las razones Por las que se volvió Tan popular Y Pues sí Entonces Dado Dada Esta breve Introducción Rápida De De redes Convolucionales Voy a hablar Sobre lo que es Transferencia de estilos Entonces Transferencia de estilos Se basa en el concepto De Transferencia de aprendiz A o Transfer Learning ¿Qué quiere decir esto? Es que Dada Digamos que yo Entrené Esta red neuronal Para reconocer objetos Perdón Sí Para poder reconocer Animales Por ejemplo Entra en esta capa Y digamos que Estas características O estos vectores De activaciones Yo las quiero utilizar Para otro propósito Yo no las quiero para No sé No las quiero para Quemar una predicción Sino para hacer otras cosas Para poder sintetizar Otras imágenes De leones O para hacer otras actividades Entonces Eso es Transferencia de aprendizaje Es decir Utilizar datos O modelos Que se entrenaron O que se utilizaron Para un propósito Pero que se utilizan O que se seleccionan Para hacer otros propósitos ¿Ya? Eso es Transferencia de aprendizaje Y transferencia de estilo El propósito general O su objetivo Es digamos Encontrar la información semántica Es decir El contenido de la imagen Lo que se conoce como Filt O características De alto nivel Y hacerlos Una combinación O mezclarlos Con las características De bajo nivel De bajo nivel Digamos Los colores O los bordes De la imagen En una imagen Entonces Volvemos al inicio Tengo una imagen Yo quiero extraer El contenido de esta imagen O la información De alto nivel Y aquí De esta imagen Yo quiero extraer La información De bajo nivel Entonces Ya teniendo Esas dos informaciones Yo voy a generar Una nueva imagen Lo que se conoce Como sintetizar Sintetizo una nueva imagen Donde yo aplico El contenido de esta Y le aplico El estilo de esta ¿Sí? Eso de manera rápida Es Transferencia de estilos Ahora Vamos a ir ya A la parte Técnica O la parte Que tiene que ver Con las redes neuronales Entonces Transferencia de estilos Se puede vivir Como en dos etapas Primero La extracción De la imagen De contenido Y segundo Perdón Tres etapas La extracción De la imagen De contenido La extracción De la imagen De estilos Y después La etapa De sintetizado ¿Sí? Entonces Para la imagen De contenido Aplico Transferencia de estilos Perdón Transferencia de aprendizaje En el trabajo De learning Cojo Un modelo Que se llama El BGG16 Que son 16 capas Y lo que hago es Extraer las capas O los mapas de activaciones En las capas superiores De la red Entonces Esta imagen Esta red Esta red Que está aquí Horizontal Digamos que La roto Que se vea De manera vertical Donde yo tengo aquí Las capas inferiores De la red Pasa por el conjunto De etapas Y yo lo que voy a hacer Es que En estas etapas Yo lo que hago Es extraer Esas capas De activaciones ¿Sí? Esa es mi información De contenido Que está en esa imagen Entonces Esta es mi imagen Pasa por las etapas Extraigo el contenido ¿Cómo mido yo En este caso Que el contenido Sea el correcto? Entonces yo tengo que Tener una métrica Una función Que me diga Si eso es correcto En este caso Se llama el content loss Para las personas Que ya tienen Más conocimiento De redes neuronales Esto se conoce Como la norma L2 Yo voy a usar La norma L2 Entre la imagen Predicha Y la imagen Perdón La imagen Sí, la imagen Que predice mi red Que voy a sintetizar Y La El contenido Que se extrae De 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 la capa Del VG16 Listo Entonces Esa es la etapa De contenido Y esa es la etapa Esa es la parte fácil Ahora El estilo Que esto es lo más interesante Entonces La La extracción De estilo De las imágenes Es un proceso Que Digamos Que se ha investigado Con Bastante anterioridad Digamos Que han habido Otros modelos Que han utilizado Por ejemplo Vecinos más cercanos O KNN Para poder Dada que Una pequeña imagen Digamos Que esta es mi pequeña imagen Poder generar Una nueva imagen Pero sin perder Como la calidad Poder hacer Como Lo que Es como super resolución Poder aumentar La resolución De la imagen Sin tener que Perder calidad De la imagen Sin perder los detalles ¿Ya? Entonces Para el caso De transferencias Estilos Esto No se va a utilizar El KNN Pero Tienen como similitud Entonces Ya habíamos hablado Ahorita Que nosotros Tenemos mi imagen Una imagen Y lo pasamos Por las capas De convolución O los kernels O los filtros Y yo voy a tener Como los mapas De activación ¿Ok? Que es lo chévere Que dada mi imagen Al pasarla por la capa Yo voy a tener Mi salida ¿Sí? Este es mi bloquecito Donde yo tengo La salida De las capas De activaciones Donde yo tengo Cada una De esos mapas Entonces ¿Cómo sintetizo O cómo Extraigo O cómo Genero yo O cómo saco El estilo De la imagen O cómo saco Las estructuras De la imagen De la información Que yo necesito Del estilo Digamos que Yo tengo El mapa de activación Y voy a seleccionar De ese conjunto De mapas de activación Digamos que son matrices Son tensores Yo voy a coger una posición ¿Sí? La posición 0,0 La posición No sé X,Y Extraigo esa posición Y después Tomo otra posición ¿Ya? Como Lo que hace Esta capa de activación Es medirme Si esos pixeles O esos O esos O esos pixeles No pasaron Si esos pixeles No pasaron O pasaron el filtro El término de convulsión Yo lo que hago es Tomar dos valores Y con esos dos valores Yo computo el promedio Y ese 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 Computo el promedio Lo que va a hacer es Crearme una matriz Y esa matriz De tamaño de C por C Que es del tamaño De los mapas de activación Lo que va a hacer es medirme Lo que se llama Activación conjunta Es ¿Qué significa eso? Es que Al yo tomar Estos valores Y al yo tomar Estos valores Computo el promedio de este Computo el promedio de este Y si ese valor es alto Al multiplicarlos Si ese valor es alto Quiere decir que Esos pixeles O sea Ese pixeles En esas posiciones Se activaron de manera conjunta Se activaron al tiempo Al pasar por cada una de esas capas ¿Ok? ¿Por qué yo necesito eso? Porque yo necesito Crear Esa matriz Lo que se llama El grand matrix Esa matriz Que me va a decir ¿Cuáles son los pixeles? O cuáles son las posiciones Cuyos pixeles Se activaron de manera conjunta Para cada una de esas capas De la red Entonces Yo tengo mi imagen Digamos que yo tengo mi imagen Lo voy a pasar por el mismo El mismo BGG16 Y lo que hago es En vez de extraer la información De contenido de las capas Perdón De las capas superiores Yo voy a extraer El grand matrix O la O la matriz de activación De las posiciones conjuntas En cada una de las capas De esa red Entonces Yo voy a tener salida acá Salida acá Salida acá Salida acá Luego Para A partir de una imagen Vacía Una imagen de que es ruido Yo voy a pasarla por otra red Y esa red Que va a estar con las mismas El mismo entrenamiento O sea, va a tener los mismos Vectores de peso Voy a pasarla por esa red Y me va a entregar ciertas salidas Luego Lo que hago es Medir Mi función de perro Que es la norma L2 Me va a medir Qué tanto se parece O qué tan diferente es Cada una En cada una de las salidas De esa capa Y ya teniendo eso En la etapa de entrenamiento Yo lo que hago es Hacer el backpropagation Pero En vez de actualizar Los pesos De esa capa Porque es transferencia de estilo Yo no necesito actualizar Estos pesos Yo voy a actualizar Es la imagen La imagen Es un conjunto de etapas Donde yo En vez de actualizar La red Yo voy a actualizar Es mi imagen Pero lo que hago es Comparar En cada una de las salidas ¿Qué tanto se parecen Esas matrices de activaciones Conjuntas? Entonces ¿Para qué nos sirve esto? Porque nosotros podemos encontrar Patrones de colores En las imágenes Entonces aquí pueden ver Que en la imagen Aquí tenemos una imagen Y aquí en cada una de las salidas De las etapas Bueno Que están Estos patrones de colores Que son las motivaciones conjuntas Ya Entonces Ya para concluir La transferencia de estilos Yo tengo Mi imagen Les traigo la información De contenido En las capas superiores Tengo La imagen de estilo Donde traigo las matrices Los grand matrices En cada una de las etapas Y Para hacer la transferencia Tercera red Entonces en esa tercera red Lo que hago es Al partir de imagen A imagen De imagen aleatoria Lo paso a esa red Y lo que hago es Comparar acá El contenido Que a la vez Información del estilo Entonces Mi función de pérdida total Va a ser Una sumatoria Ponderada Entre la información del contenido Y la información del estilo Ya teniendo Esa función de pérdida Yo lo que hago es Backpropagation Pero en vez de hacérselo A la red A cada una de las capas De la red Yo lo que hago es A la imagen Aleatoria Entonces eso De manera rápida Es transferencia de estilos Tengo dos imanes Lo paso por redes Extraigo Extraigo Evalúo la pérdida Que tiene que ver con el estilo Evalúo la pérdida Que tiene que ver con el contenido Hago Backpropagation Actualizo la imagen Entonces Este es un ejemplo Digamos Como pueden ir viendo Cómo se va Sintetizando la imagen A partir de ruido Entonces Eso es un proceso Digamos Que toma Cierto tiempo Porque Dependiendo de las resoluciones De las imágenes Uno Dependiendo de la arquitectura De la red Dos Y dependiendo del computador Con el que se esté trabajando La red Puede que tome Cierto Cierto tiempo O sea Digamos Sintetizar esto Puede que Puede tomar Entre No sé 1500 O 2000 épocas Entonces Es un valor Que toma Cierto tiempo Para poder Una sola Entonces Luego En 2016 Cuando Se hablaba De transferencia de estilos Empezó a hablarse De lo que se llama La transferencia de estilos Rápida ¿Qué significa eso? Que Digamos Que la información Del contenido La información Del contenido De la imagen Va a ser variable Yo puedo poner La imagen Que yo quiera Yo quiero sintetizar Esa transferencia de estilos Pero la información Del estilo De la imagen Va a ser más o menos Estática Si yo lo paso Por la red Por la imagen Que estoy dando acá El Grand Matrix Va a ser Como similar O va a ser Bastante igual En cada una De esas etapas Por lo que Yo puedo almacenar Esos Grand Matrix En otra red Y lo que hago Es En esa red Este es un tipo De red residual Hacer un pequeño Forward Pass Donde yo paso Esta imagen de contenido Y ya tengo el estilo Y lo que hago Es tener una salida Ya la imagen Con el estilo aplicado Entonces ya Esto es bastante Acelera bastante El proceso Porque no necesitas Una etapa de entrenamiento Que la etapa de entrenamiento Es bastante Demorada O sea puede demorarse No sé Una semana Dos semanas No sé O Sí Para aplicar Para Para Algoritmos De reconocimiento Para transferencias Estilo puede demorarse Un día O dos días Pero ya con esto Puedo hacerlo No sé Milisegundos Entonces Es una Una diferencia Bastante rápida O hasta abismal Y dado Que ya no se necesita Aplicar transferencias Estilo A imágenes solamente Sino que ya se puede Dar a videos Entonces puede verse Cómo 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 se puede aplicar A secuencias de videos Cómo una imagen Una secuencia de videos Perdón Un video Una secuencia de imágenes Muestrado a frames por segundo Yo puedo tener Este Aplicar En cada una de esas frames Puedo aplicar Esa transferencia Estilo Un mismo estilo O puedo mezclarlos Con diferentes estilos Entonces Es eso Ya ¿Qué aplicaciones han hecho? Digamos que se puede Dar caso donde Puedo tener imágenes Y puedo hacer publicidad No sé Puedo tener una imagen Acá la aplico Lo que se llama O sea Como un merge Entre dos imágenes Y luego la aplico De transferencia Estilo Para poder sintetizar La publicidad Que yo quiero O sí Ahora lo que se llama Armonización en pinturas Donde yo tengo Puedo hacer mezclas Aquí Como pueden ver De esta forma Y listo Vamos al demo Entonces vamos a escoger Una imagen Y vamos a escoger El estilo Entonces aquí tengo Varias pinturas Así como Estamos remoto No puedo preguntar Qué imagen quieren Ni tampoco Qué estilo quieren De pronto Carlos Si me ayuda Las personas Que me ayuden Qué imagen Coloco De estilo Y qué imagen De contenido En el chat Y yo voy haciéndolo Sin ningún problema Pero vamos a hacer un ejemplo Voy a seleccionar Esta imagen De Sí Voy a seleccionar Esta imagen Del grito Y también Esta imagen Del wave Y voy a hacerle Con una imagen Que yo tengo De lo que se llama El monumento De aquí Barranquilla Al No al junior A la ventana Al mundo Perdón Voy a coger Esta imagen Vamos a coger Una imagen acá Vamos a coger No sé Esta imagen Vamos a guardarla Y sí Aquí tengo Las imágenes Entonces Ventana Y vamos a coger El código Entonces yo tengo Un código Que está escrito En OpenCV Y ya tengo Aquí los modelos Cargados Entonces Estos son modelos Escritos en Torch7 Y yo tengo Una librería OpenCV Yo creo Un pequeño script Que carga La librería OpenCV Y que OpenCV Tiene soporte Para cargar Modelos Pre-entrenados De Punto T7 Entonces Voy a correr Ese algoritmo Voy a cargar La imagen De contenido Y voy a aplicar Los estilos Entonces Dijimos que El grito Y que No me acuerdo Lo hace Entonces Vamos a hacerlo Entonces Python Está bien Vamos a ver Cómo se llama Cómo se corre Esto que no me acuerdo Ups Así Tengo que estilo Y tengo el contenido Entonces Python Cale .bj Vamos a coger Content Images Y el estilo Vamos a coger Modelos Y vamos a coger Candy No Petters Ahí está entrenándose No cargado Aquí tengo mi imagen De estilo Perdón De contenido Y aquí tengo La imagen Sintetizada Aquí pueden ver Cómo se Aplica la transferencia De estilo De una manera Más rápida Utilizando File Style Transfer Entonces Vamos a cambiar El estilo De imagen No quiero coger No sé Candy Starry Night Es bastante popular Y Cargando Cargando Ahí está Tengo la imagen De contenido Y aquí tengo La lista De transfer Aquí se puede ver Mejor Y así puedo seguir Digamos que vamos a cambiar Otro estilo No Ah, el grito Y aquí pueden ver La imagen Sintetizada Sí Incluso puedo cambiar Imagen Imagen De contenido No sé Carlos Si en el chat Han colocado Ejemplos De buscar Pero Vamos a buscar Lo de Han pedido Han pedido el grito Vamos a buscar Imagen De obra Una imagen Sencilla Ahí está Voy a guardar Voy a guardarla Entonces Voy a cambiar la imagen Que no sea Bogotá La ventana del mundo Sino Bogotá Tengo Bogotá El contenido El contenido El estilo El estilo Bogotá Entonces Esto era lo que les quería Hablar en esta charla Que lo que es Transferencia de estilos Que de manera rápida Se resume Que utilizando Redes convolucionales O redes neuronales Yo puedo Puedo sintetizar A partir de dos imágenes Un estilo De contenido Una nueva imagen Aquí pueden seguir Y vamos a seguir Toda la noche Por ahí nos andan pidiendo Un Cristo Redentor El último gustico De la noche Cristo Redentor Sí, creo Vamos a buscar Una Sí, esta Tiene menos resolución Vamos a guardarla Esto Redentor Y que estilo quieran Entonces Vamos a poner Los Hilos Vamos a coger Este Feathers The Wave Staronite Se le tiene Se le tiene ¿Qué estilo le aplicó Carlos? Creo que no han dicho No, no Pero Dice que Esperanza Gómez Pero De estilos Todavía ninguno No, no creo Que haya estilo No, sí No, probablemente no Yo iré A aquel último Que está ahí Pongámoselo A ver qué tal se ve Ok Ok Staronite Imágenes de contenido Y Staronite Listo Entonces Este era el propósito De esta charla Y pues Espero que les haya gustado Hayan aprendido Y Creo que Preguntas Listo Vamos a ver Qué preguntas Nos encontramos En el chat Que por ahora No veo ninguna Pregunta Bueno Yo sí tengo Una pregunta Jorgito Ok ¿Cuál es la curva De aprendizaje De este tipo De stacks? O sea Si una persona Que quiera Tenga conocimientos Básicos en Python Quiera entrar En este mundo De transferencia De estilos Y que bueno Hay muchísimas Cosas por explorar Pero Para arrancar ¿Cuál sería La recomendación? ¿Cuál crees Que Cuál lo recomendarías Que sea Como el roadmap Para que una persona Entre Mire tecnologías Más o menos El tiempo ¿Cómo podría Ingresar aquí? Pues Lo Digamos Para aplicar O sea Para utilizar Transferencia Estilos Debe tener Como base De redes neuronales Entonces En especial Redes convulsionales Entonces Si tiene Bases de redes Convolucionales No hay ningún Problema Aplicar Transferencia Estilos Porque Básicamente Son Varias redes Neuronales Que trabajan De manera conjunta Para poder Sintetizar Imágenes Eso es La recomendación Que yo haría Ahora Si una persona Quiere aprender Sobre redes neuronales En especial Convolucionales Para deep learning En imágenes Yo recomendaría Aprender Lo que es La base De las redes neuronales Que es Backpropagation Y el Grade and Descent Una persona Que si sabe Grade and Descent Y sabes Backpropagation Entonces Puedes Que son Lo básico De redes neuronales Puede Medírsele A redes convulsionales Y después Puede medírsele A través De ese estilo Que no hay Ningún problema Porque a la larga Los modelos Los modelos En la arquitectura De las redes Son como Con el tiempo Ha sido como El mismo Workflow De Predicción De forward pass Y backward pass Pero cambian Ciertas Ciertas cosas Dentro de la fórmula Es decir Que Por ejemplo Cuando hacen Grade and Descent La actualización No se hace De todos los datos Sino que se hace De unos batches O un pequeño conjunto De los datos Que ya no es Grade and Descent Sino un mini batch Stochastic Grade and Descent Entonces Es La lógica Es más o menos similar Solamente que cambia La fórmula Pero Eso es lo que Yo recomendaría Aprender las bases De backpropagation Y Grade and Descent Para ya después Medírsele a eso Ya Aló Súper Jorge Aquí Tenemos varias preguntas Bueno Si se nos motivaron Si se motivaron A preguntar Yo tenía una Pero no sé Si nos alcanza El tiempo Que si podemos ver Rápidamente El código El código fuente Pero Alguien más Indico De que si Este ejemplo Está En un repositorio Público Ya de su celular Pues Este código Este script Está basado En otros scripts Pero La lógica Es sencilla Es decir Bueno Este es el main Del código Bueno Aquí corro El main Que es Chapear las opciones Del CLI Y aquí Y aquí Puedo dar La opción Del video Entonces Aquí cargo Los modelos Y aquí selecciono El modelo Y aquí cargo Lo más importante Es esto Lo que se llama Net Que es un Read Net From Torch Entonces Los modelos Pre-entrenados Se pueden conseguir En internet Fácilmente Creo que hay Tutoriales Que ya vienen Con los modelos No me acuerdo El enlace Pero Se pueden conseguir Y listo Entonces Cargo la imagen Corro la función De aplicar el estilo Que está acá Y el Apply Style Que está Por aquí La función Lo que hago Es un Block from image Y después Lo que hago Es el Forward Pass Y la salida La hago un Reshape De manera De manera rápida Entonces Lo que más se demora Es el Forward Pass Porque Digamos que Este es mi computador Que está corriendo En OpenCV con CPU Y No tiene Trajeta de video Entonces Puede tardar Entre 1 o 2 segundos Dependiendo de la resolución De la imagen Pero de manera rápida Es un Forward Pass Y el Display Básicamente Es un Ipshow En OpenCV Entonces Es un Ipshow Y un Weight Kick Entonces Web Key es 0 Si es imagen Y Web 25 milisegundos Si es video Entonces De manera rápida Este es el código Yo creo que le tengo Un GIST Si quieres Carlos Al final Yo dropazo Listo Si no Lo podemos meter En un repositorio En GitHub Y se los compartimos A toda la comunidad Python Colombia De hecho Python Bogotá Y Python Colombia Listo Mira A ver Hay preguntitas interesantes Entonces Una es de Daniela Charis Que dice Que si solo tienes Esos estilos Y que ¿Qué podría ser ella Para crear Sus propios estilos? Ok Ahora mismo tienes Como estoy usando Modelos pre-entrenados Tengo ya Esos estilos Son fijos Entonces Para poder entrenar O sea Para poder generar Esos modelos Pre-entrenados Básicamente Lo que uno hace Es construir las redes Correrlos Y al final Guardar el modelo Entonces A la larga Es un modelo guardado Entonces Torch Y bueno En este caso es Torch Pero PyTorch Ya debe tener Con la opción Para poder guardar Esos modelos Y los tiene uno guardados Y ya lo puedes cargar En este script O lo puedes cargar En otro script Dependiendo Como Que tan pesado Sea el modelo Los puedes cargar Y los ejecuta El forward pass Ok Listo Y la otra pregunta Pues ya nos hablaste Un poquito De De procesamiento Que es bueno Con tarjetas de video Y demás Pero como es el consumo De memoria Para ejecutar Un algoritmo De eso Pues Esa es una buena pregunta Pues El consumo De memoria Bueno Primero hay que tener Las dos imágenes Primero hay que tener La imagen Que Primero hay que cargar La imagen En memoria Entonces Dependiendo de la resolución De la imagen Y dependiendo De la escala Con que esté cargada La imagen Ya eso es un espacio Puede ser Puede ser un mega Dos megas Dependiendo de la resolución Eso se va a la memoria Y el modelo Entonces Estos modelos Están cargados Yo los cargo directamente Por lo tanto El modelo puede pesar Este es un ejemplo Aquí está pasando Entre 11 y 20 megas Entonces Esto es lo que Está consumiendo Tienen que Consumirle Tienen que sumarle Esto El peso del modelo Más el peso De la imagen Más el peso Del runtime en Python Entonces Ahí se va Va subiendo Pero no creo que sea Tan alto En consumo de memoria Ok Listo Eso es ahí Para cacharrearles Cada uno Y listo Otra pregunta Mira La red convolucional Decide qué filtro Aplicar O el filtro De ser configurado A mano Y en caso De ser configurado A mano Bajo qué criterios Se puede seleccionar Ok Para transferencias Estilos Digamos que No se seleccionan O sea No hay No hay Bueno No sé O sea No No es necesario No hay la necesidad De tener que seleccionar El filtro Ni armar el kernel Ni armar las capas Porque Uno lo que hace Es transferencia Aprendizaje Entonces uno coge Ya un modelo Pre-entrenado Lo carga Lo uso acá Y aplica la transferencia Estilos Si tú quieres hacer Un entrenamiento Como tal Que ya Que ya Eso es Ya así es Diseño De la arquitectura De la red Ya en esos casos El criterio El número de capas Y el número de filtros Por capa El offset Y todos esos Esos criterios De diseño Se utilizan Empíricamente Es decir Tú Generalmente En entrenamientos Se utiliza Este Se pueden utilizar Arquitecturas Pre-entrenadas O sea Hay modelos Con ejemplos Pero cuando ya Uno va a comenzar Uno hace Entrenamiento empírico Y uno puede analizar Cada una En las salidas De la capa De las capas Entonces ahí En cada una De las etapas Uno puede ir diciendo Ok Voy a cambiar un relu Le voy a poner un sigmo Y le hago ese cambio Y evalúo Para ver qué tan bueno Qué tan mal lo hizo O uno analiza Ok Digamos que aquí No pude En la salida De esta capa Hay unos filtros Que no me están Arrojando nada Que no me dicen nada Entonces yo puedo Eliminar filtros O yo puedo aumentar El tamaño del filtro Cuando la imagen Es de Cuando la imagen Es de muy baja resolución Y el filtro Es muy grande Digamos que la información Que yo puedo extraer No es muy buena Entonces hay dos opciones O aumentas la resolución De la imagen Que no es una buena decisión O reduces el tamaño Del filtro Entonces ya te reducen Del tamaño del filtro Y ya puedes extraer Mucha más información Porque son muchos más Más pases Que pasan Dentro de la imagen Y puedes traer Mejor información Sí Entonces depende más Como el problema Que se quiera resolver Y cómo se quiera resolver Normalmente Claro Listo La última pregunta Que está ahí Dice Para el entrenamiento Se usan Cuántas imágenes Para extraer el estilo Para el entrenamiento Cuántas imágenes Se usan Para extraer el estilo No, se utiliza una Se utiliza una sola imagen ¿Por qué? Porque Para hacer Transparencia de estilo Yo lo que hago es No utilizo O sea Yo utilizo una sola imagen Pero yo extraigo En cada una de las capas La La matriz De activaciones El Grand Matrix Entonces Yo nada más necesito Para el estilo Una sola imagen Que es la imagen de estilo Y solamente extraigo Los Grand Matrix En cada una de las capas Entonces solamente una imagen Para el contenido También es una sola imagen Listo No veo más preguntas Creo que Ah bueno Preguntamiento Si no Mira No veo más preguntas No sé si yo No veo alguna más Pero No veo Por ahí Más preguntas De pronto Sergio Orozco Pregunta Sobre los archivos T7 No sé T7 Ah ok Tenía ahí en el directorio Los archivos T7 No sé Si sea eso ¿Qué significa T7? ¿Qué significa el T7? Sí Exacto Y cómo se crean Si su muerte los crea O de dónde los saca No Ya estos son Modos preentrenados Uno los consigue por internet T7 quiere decir Torch 7 Lo que pasa es que Anteriormente Antes de PyTorch Para hacer Deep Learning 2014 2015 No se utilizaba PyTorch Sino que se utilizaba Torch Y Torch se escribió en Lua Entonces Todos los modelos Uno los guardaba en Formato .t7 O sea En esa época No existía TensorFlow No existía PyTorch Listo Bueno creo que no hay más preguntas Y Sí creo que Podemos dar Ah no mentiras Terminado el Meetup Muchísimas gracias a todos Por acompañarnos Muchísimas gracias Jorge Como siempre Un gusto Como siempre Unas charlas Súper bacanas Técnicamente Muy bien elaboradas Y además Unos resultados Muy motivantes Para implementar Entonces En serio Muchísimas gracias Por acompañarnos Hoy Jorge Listo Placer Y listo A toda la comunidad Entonces Pues por favor Síganos en redes sociales Sigan también Las redes sociales De Python Colombia Semana a semana Vamos a seguir presentando Acá en el canal De Python Colombia Desde los distintos Meetups del país Entonces Pues arrancamos nosotros Este mes En las siguientes sesiones Van a estar El Meetup De Python Medellín El Meetup de Python Pereira PyLadies Bogotá Python Barranquilla Python Popayán Y bueno Todas las distintas comunidades Van a seguir aquí Entonces Por favor Muy pendientes del canal Suscríbanse acá Al canal de YouTube Para que les lleguen Todas las actualizaciones De los eventos Que se vienen Muchas gracias Por habernos acompañado hoy Esperamos pues Encontrarnos En futuras ocasiones Tanto virtualmente Y ya cuando podamos Volver a la presencialidad Pues vernos allá Y hacer un networking Bien bacano Con pizza y cerveza Como siempre ha sido La costumbre En el Meetup de Python Bogotá Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!